¿Quieres que te enseñe a usar los ataques y combos de Terry y sobre todo los super ataques y super combos de Terry? ¿Quieres ser el jugador al que todos temen por estar demasiado cheto? Pues quédate a ver este vídeo además de suscribirte y activar la campanita y recuerda que puedes convertirte en miembro en un verdadero Pro Smash y disfrutar de innumerables ventajas. Y ahora sí que sí, comenzamos. Hola a todos, aquí IntenComedy y bienvenidos a cómo usar a Terry en Super Smash Bros. Ultimate. Un personaje que sin lugar a dudas junto a Bayonetta, Ryu y Ken es de los más complicados de utilizar en este juego. Y ya sabéis que no es uno de mis personajes preferidos, por lo tanto me ha costado mucho hacer este vídeo, así que no os olvidéis de esa suscripción y ese likecito rico que me ayudarán a superar este trauma. En cuanto a sus características generales pues hay que hablar de muchas cosas. Primero, en cuanto a velocidad, pues como veis tiene una velocidad de movimiento mediana tirando a rápida y un salto bastante mediano. Luego de velocidad de ataque pues también es muy rápido, sobre todo en sus ataques aéreos. La mayoría de sus ataques confieren mucho porcentaje y tienen un gran knockback. Aparte que como Terry sale de un videojuego antiguo donde los controles eran diferentes, pues los han instaurado muy bien en Super Smash Bros. Ultimate. Tiene muchas combinaciones para hacer y si sabes hacerlas pues puedes reventar facilísimamente. Y en referencia a los juegos antiguos y a sus movimientos, Terry se mueve hacia adelante y hacia atrás. Se puede dar la vuelta, sí, se mantiene en una misma dirección, veis cuando corre, mira hacia el otro lado. Pero si vais despacio, vais andando, como veis no se da la vuelta. De hecho, siempre mira al adversario que tiene más cerca. Y si está luchando con una persona como es el caso, siempre va a mirar hacia ella. Si me doy la vuelta, veis, se da la vuelta. Si salto, se da la vuelta y se pone mirando a Mario. En fin, vamos primero con sus ataques más normales. En cuanto al dash attack, pues te da ahí con el hombro, te quita aquí de coséis que es muchísimo, o sea, está bastante bien. Aparte es un dash attack que no está mal en cuanto a rapidez. Y para tirar a alguien cuando ya tiene su porcentaje, pues viene bien. En cuanto a sus ataques fuertes, pues tenemos el ataque fuerte lateral que te mete una patada con un ranco bastante decentillo. Que como veis, según te pega, se va adelantando Terry. Y esto, pues bueno, te viene muy bien porque si haces así y fallas, pues es cuestión de intentarlo otra vez porque encima es muy rápido y darle. Está bastante bien el porcentaje que te hace. Te aleja lo suficiente como para que te fastidie un poco los combos. Y para tirar a alguien fuera del escenario con esta patada, pues no resulta muy eficaz. Con el ataque fuerte hacia abajo te mete unas pataditas que quitan muy poco, 3,6 como veis. Pero son muy rápidas y estas para más adelante, a la hora de hacer los combos, vienen muy bien. Y en cuanto al ataque fuerte hacia arriba, pues alza el puño y te da que te quita 13,2. No sirve para desgastar, ¿vale? Porque en cuanto que le das la primera vez, ¿veis? Se te escapa y ya no puedes hacerle nada. Así que lo suyo es que una vez que le eleves, pues empieces a conbearle con otros ataques. Y bueno, pues vamos ahora con su ataque smash neutral, el cual pues te confiere varios golpes, quita 15 que está bastante bien. Empuja más o menos, no te sirve para tirar a nadie del escenario con 100 y algo porcentaje, necesitas muchísimo porcentaje para hacerlo. Lo bueno es que el smash neutral se puede combinar con el especial hacia abajo y ya le haces una cosa mucho más contundente. Y bueno, pues vamos ahora con los ataques smash, los cuales le dan más lag a Terry, pero son increíblemente fuertes. ¿Veis que con el ataque fuerte alzaba la pierna y no llega Mario desde aquí? Pues con el ataque smash también lanza la pierna, pero como se adelanta y no poco, podéis llegar a ser capaces de darle, quitarle 21,6 que está muy bien y tirarle fuera del escenario porque de knockback va muy bien. Y claro, con esto de que aunque te eches para atrás, Terry siempre está mirando al adversario, puedes recular por si te van a dar y acto seguido ejecutar un ataque smash y harás... ¿Veis? Y harás el golpe hacia el contrincante, no lo harás hacia el otro lado. Después en cuanto al smash hacia abajo, pues Terry mete una patada que tiene un rango bastante bueno, como veis. Casi parecía imposible de que le fuese a dar. Y bueno, pues si te da, pues empuja bastante, no es tan fuerte como el smash lateral, quita 14,4, pero aún así es una muy buena opción por lo bajo que pega. Y con el smash hacia arriba pasa lo mismo, es un ataque muy fuerte, muy vertical, que como veis podéis utilizar, aunque tiene un rango pues muy justito, más justito que los otros en los que utilizan sus piernas, pero lo dicho podéis recular y darle. Este se hace mucho más rápido. Y bueno, por supuesto también lo podéis hacer hacia adelante, que como veis se va arrastrando un poquito Terry y os puede venir muy bien. Y bueno, vamos ahora con los smashes aéreos de Terry. En cuanto al smash aéreo neutral, pues te hace esta tarjeta de crédito voladora extraña, puedes ir corriendo y hacerlo. Como veis, de knockback va muy justito, y en cuanto a porcentaje tampoco quita mucho y sirve principalmente pues para combiar con algo. En cuanto al smash aéreo hacia adelante, pues mete esta patada que tiene algo más de knockback y de porcentaje y bueno, te puede servir para empujar a alguien y echarle, pero sobre todo viene bien para empujar e interrumpir cuando tiene poco porcentaje. Y el smash aéreo hacia arriba más de lo mismo, no quita mucho porcentaje ni tiene un gran knockback y también para empujar hacia arriba. Lo que pasa es que cuesta bastante. Pero a diferencia, en cuanto al smash aéreo hacia atrás, mete esta patada que como os estaréis imaginando, pues es muy fuerte. Ahí estamos y podéis hacer esto, o le vais a buscar y también lo podéis hacer. Podéis hacer que rebote en la plataforma y se caiga al precipicio, pero como no, también podéis tirarlo. Desde luego, otro smash aéreo a destacar es el smash aéreo hacia debajo, que mete este puñetazo y ya habéis visto antes cuál es su efecto. Tiene un efecto meteórico que si te da estando en el escenario, te hace rebotar y puede llegar a tirarte. Quita 20 que no está mal y cuando se lo encasquetas, pues sale disparado hacia el precipicio y se mata. Y bueno, pues se pueden hacer combos como ese. Y bueno, pues vamos ahora con sus ataques especiales, los cuales son verdaderamente especiales. Y es aquí donde empieza a residir la dificultad del maldito Terry. ¿Por qué? Porque todos los ataques especiales tienen su versión floja y su versión más fuerte, tanto de knockback como de porcentaje. Primero, en cuanto al especial neutral, pues Terry lanza una onda ahí por el suelo que se va arrastrando y te da, te quita 10 con 8 que tampoco es mucho y de knockback, pues es una mierda, simplemente sirve pues para molestar. Luego tenemos el especial lateral en el cual Terry pues va a por ti con su puño envuelto en llamas que te quita 16 con 8 y esta es la versión floja, ¿vale? Las versiones flojas y peores, por así decirlo, aunque también están bastante bien, son las que se ejecutan pues como se ejecutan normalmente los ataques especiales, con el botón B y con la palanca de dirección arriba, abajo o a los lados. Pero existen combinaciones que se pueden realizar tanto con el botón A como con el botón B que provocan esos mismos ataques especiales pero más potenciados. Y si hacemos el ataque combo de este ataque especial, cuya combinación sería abajo, diagonal, hacia adelante y hacia adelante más A o B, pues nos saldría esto. Quita 20 con 4 y como veis ha llegado a tirarle. Después tenemos las patadas voladoras que se realizan cuando Terry se va, marcha atrás y pulsas el botón especial. Como veis pues mete esas patadas. Si mantenéis pues da varios golpes. Como veis no quita mucho, 12 con algo y tampoco empuja mucho, pero oyes puede estar muy bien para hacer algún combo, además de que se puede hacer en el aire. Y a la hora de recuperarte pues te puede venir muy bien. Para hacer el ataque combo de este ataque especial tienes que hacer el mismo combo que el anterior ataque pero al revés, en lugar de hacia atrás, hacia adelante. Pulsamos abajo, diagonal, hacia atrás y hacia atrás y pulsamos A o B. Mantenemos hacia abajo y sin arrastrar la llevamos hacia atrás, le damos a la A y lo haremos. Después tenemos el especial hacia abajo, el cual arrastra al personaje si le tiene muy cerca y le mete un puño que le quita 18, no está mal y de knockback va muy bien. Este ataque especial, a pesar de que no es su versión combinada, es bastante bueno. Pero está claro que su versión combinada es mucho más fuerte y esta combinación es hacia adelante, abajo y diagonal hacia adelante. De tal forma que... Sí, efectivamente, más knockback y más porcentaje. Y bueno, pues ya nos queda su especial hacia arriba que es su recuperación, la cual es muy vertical y poco horizontal. Aún así, no está del todo mal, como veis, oye, no está mal. Y como ya habéis visto, se puede ayudar de otro tipo de ataques para recuperarse. Es una recuperación que hace daño, estando muy pegado al adversario, pero que está bastante bien. Y como no, cuenta con su versión combinada que es más poderosa. Y para ello lo que hay que hacer es mantener hacia abajo y acto seguido poner la palanca hacia arriba y darle al botón A o al botón B. Una de las formas más orgánicas de introducir este ataque combo durante el combate es con el ataque fuerte hacia abajo que os lo he enseñado antes, que os he dicho que era muy flojito, pero muy rápido. Y lo que podéis hacer es atosigar mucho y a la vez, como estaréis dando muchas patatas y os estaréis manteniendo con la palanca hacia abajo, podéis aprovechar para acto seguido dar un palanca hacia arriba y... hacerle un ataque conjunto más poderoso. Pero bueno, cuando las chetadas de Terry parecía que se habían acabado, viene otras nuevas. Y es que resulta que cuando Terry llega al 100%, activa el modo GO, que pone ahí GO, que viene de su juego, por supuesto, y puedes ejecutar pues sus ataques especiales y mortales. Primero tenemos el Power Geyser, cuya combinación es abajo, diagonal atrás, atrás, diagonal atrás, hacia adelante y acto seguido B o A. Pero de este ataque existe su versión simplificada, que es abajo, atrás, hacia adelante. De tal forma que... Bueno, pues como veis, ejecuta una llamarada que sale de su puño justo delante de él y revienta al adversario. Lo mejor de esto es que no tiene por qué darle justo con el puño, con lo que le das con la llamarada. Y la llamarada es muy mortal también. De tal forma que si lanzas al adversario hacia arriba y lo haces... Las llamas también le pueden matar. Y ya por último tenemos el Buster Wolf, cuya combinación es abajo, diagonal adelante, delante, abajo, diagonal adelante, delante y A o B. Y cuya versión simplificada es abajo, adelante, abajo, adelante, A. Y así de esta forma... Y bueno, pues en cuanto a sus agarres, hay que decir que ninguno destaca mucho en cuanto a Knockback, que sea capaz de tirar al personaje fuera del escenario con un 120%. Necesita bastante porcentaje para ello. El agarre hacia adelante, pues como veis, 12 no está mal lo que quita, pero no empuja mucho. El agarre hacia atrás se parece muchísimo, de hecho es que quita exactamente lo mismo. El agarre hacia abajo quita menos, pero bueno, te puede servir según el porcentaje para hacerle algún combillo. Y desde luego el agarre hacia arriba es el que más nos puede servir para ir rápidamente y hacerle, por ejemplo, la recuperación y tirarle. Y bueno, pues vamos ya con su Smash final, el cual no destaca tanto frente a los ataques y combos que es capaz de hacer Terry. ¿Por qué? Básicamente lo ejecutas, saca tres llamaradas justo delante suyas, lo cual le permite tener un alcance bastante amplio en línea recta. Y bastante en vertical, necesitas combo 50 para que consiga llegar a tirar al personaje. Eso sí, hay que decir que puedes matar al personaje con menos porcentaje, porque si le agarras, le lanzas, saltas y rápidamente lo haces, como estás ejecutando un poco más alto, pues esto te puede venir bien. Ahí estamos, le hemos matado desde el 20%, pero lo malo que tiene es que solo puede dar a uno. No es multi-muerte, lo ejecuta, le da a todos como veis, pero realmente solo se queda con el primero al que da. Es al que consigue tirarle, pero al resto no le hace gran cosa. Por lo que para mí no es un Smash final que destaque mucho, aunque si estás peleándote contra una sola persona, bueno, puede estar bien. Ahora veamos si es capaz de superar la prueba de oro del Smash final. Pero bueno, ha conseguido matarle, no está nada mal. Uff, y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, suscríbete en este botoncito, ve a ver la lista de reproducción en el que tienes a todos los personajes con ataques, combos, etc. Sígueme en las redes sociales. Muchas gracias a los ProSmashes por ser tan pro-asos. Y nada, adiós y pasadlo bien. ¡Gracias!